Todos me dicen el negro, llorona, negro, pero cariñoso Todos me dicen el negro, llorona, negro, pero cariñoso Soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso Ay de mí, llorona, 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 tú eres mi chunga Ay de mí, llorona, 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 tú eres mi chunga Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca Salía del templo un día Ay de mí, llorona, llorona, cuando al pasar yo te vi Yo te vi Salía del templo un día Ay de mí, llorona, cuando al pasar yo te vi Yo te vi Hermoso, fui fin, llevaba el llorona que la Virgen te creí Hermoso, fui fin, llevaba el llorona que la Virgen te creí Si es porque te quiero, quieres que te quiera Más Si es porque te quiero, que yo te quiero Quiero, llorona, quieres que te quiera Más Si ya te he dado la vida, Llorona, quieres, quieres, quieres más Si ya te he dado la vida, Llorona, quieres, quieres más Si ya te he dado la vida, Llorona, quieres, quieres.